Hoy día es un día espectacular, mi nombre es Juan Antonio Ceballos, estrella de cine y me encuentro aquí con la estrella nacional de todos los tiempos, un talento ecuatoriano en verdad sin precedentes, Eduardo, el mosquito mosquera y la agrupación del momento, las lobas. ¿Sabe qué mosquito? El médico me acaba de decir que un buen tequila, tal como esta marca maravillosa que se llama Escuela Agave Tequila Sirve, es bueno para el alma, ¿no sabe qué también? El médico me acaba de resaltar que aquí la belleza inconfundible de todas estas preciosuras también alegra el corazón. ¿Qué piensa usted mosquito? Yo pienso que, Salud, con Escuela uno entra al BAILE ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, excelente, ¿saben qué? Si ustedes quieren un momento inolvidable métanle un buen escuelazo a la diversión métanle un buen escuelazo a la producción solamente con Tequila Escuela Agave ¡el mejor tequila para toda ocasión!